La residencia permanente se entiende como la suma de tres factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral. Luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su proyecto de vida, tal como lo indica la sentencia del Tribunal Constitucional. Por último, en la aplicación del principio de la verdad material, se requiere una residencia efectiva en ese distinto. Una vez establecido el principio general, se ha procedido al análisis de los casos concretos, considerando la situación de los candidatos con respecto a su residencia en las circunstituciones de postulación. En virtud a esas consideraciones, el Tribunal Supremo Electoral emitió los pronunciamientos pertinentes. Por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, dispuso la inhabilitación de Yasmin Barrientos, candidata a la vicepresidencia del FPV, y la inhabilitación de las candidaturas al Senado, de Mario Cossío por Tarija, Evo Morales por Cochabamba, y en España por Potosí. Por el contrario, desestimó por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce, candidato a la presidencia del MAS, que, por lo demás, cumplió con los requisitos para la inhabilitación. El Tribunal Supremo Electoral compromete que continuará cumpliendo sus labores con transparencia, su resolvencia técnica e imparcialidad política, e invita a que todos los actores contribuyan al desarrollo tranquilo.